bien bueno pues tenemos la pluma de cdc ya atada para intentar a costar el vídeo todo lo que podamos y vamos a ahora sí vamos a hacer un un varón rojo con alas de cdc el montaje anterior lo hemos hecho con alas de gallina este le vamos a hacer con con alas de cdc por tener las dos las dos variantes los cercos vamos a usar los mismos que los otros ahora cuándo os lo enseño ajustamos ajustamos ah 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 descansamos por debajo y les abrimos ah 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 para igualarlo bien ahí lo tenemos microfibras bien cortamos sobrantes el sistema es el mismo, lo único que con pluma de CDP antes lo hemos hecho en un anzuelo el 16, ahora lo estamos haciendo en un anzuelo del 14 bien, atamos el sustituto de cóndor que es con lo que vamos a confesionar el cuerpo igualamos con la seda intentamos disimular el salto que nos hace alatar la pluma y vamos dando forma al cuerpo vuelta sobre vuelta sin montarlas bien, así no llegará la pluma al estar final luego vamos a poner otro par de ellas para rematar la cabeza y ya taparíamos los sobrados bien Cogemos una pluma de gallo para hacer el hackley. Cogemos una pluma de gallo para hacer el hackley. Cogemos una pluma de gallo para hacer el hackley. Pero vamos a poner, antes que la pluma. Vamos a poner el post, que nos va a dividir las alas. Y ahora ponemos la pluma. Para que no nos estorre. Bien. Nos ayudamos. Y cortamos la punta del hackley. Esas. Vale. Colocamos la pluma. Y dividimos a partes iguales la pluma. Bien. Abatimos hacia atrás. Bien. 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 Y formamos la cadena. Bien, volvemos a ajustar. Y cortamos el post para que no nos estorbe. Bien, nos venimos a la parte de atrás. Bien, se nos ha de soltar una de las plumas, pero lo habíamos puesto tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Y damos una vuelta por delante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Limpiamos el ojal. Y hacemos el nudo. Uno, dos y tres. Cortamos la ceda. Y ahora... Y ahora... Cortamos. Bien. Pues ahí tendríamos nuestro varón rojo. Este sí, con pluma de CDC. Perfecto. Cortamos. 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 Espero que os guste, un saludo y hasta la próxima.